Hola amigas, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar del Francia 2 Dinamarca 1. Se los dijo, señor Trelles, esto de la maldición del campeón es una milonga. Basta, basta de querer vender humo para tener cuatro mil y pico visitas, cinco mil visitas, un millón de visitas, lo que sea. O sea, es muy fácil vender humo con tal de ganarse un par de visitas y decir la maldición del campeón. Basta de hacer populismo y vender un discurso que no existe. Una vez más, yo les dije, se piensan que Francia se iba a quedar afuera en un grupo donde está Australia y está Túnez. O sea, yo me tenía que retirar de YouTube si pasaba eso, por favor, igual nunca va a pasar, solo la muerte me lo va a impedir. Pero bueno, o sea, me va a impedir seguir en YouTube. Mientras esté vivo, nada me lo va a impedir. Y encima, bueno, contra el rival más complicado del grupo. Muy buen partido, la verdad. No sé si decir el mejor de la fase de grupos hasta ahora, capaz sería exagerado, pero por lo menos el nivel sí lo ha sido. Se ha notado que es fútbol europeo puro, ¿no? De alto ritmo, de alto nivel, de la más calidad, de la mayor calidad posible, ¿no? Una Francia que, si bien ha tenido bajas para este Mundial, sigue teniendo un plantel tan bueno que le alcanza incluso para mantenerse del once. ¿Y cuál es el gran acierto de De Jams hasta ahora en el Mundial? Que no mantuvo el esquema que venía usando en el último año y pico, que era la línea de tres centrales, porque Francia venía jugando mal, venía abajo, hasta incluso con sus mejores jugadores. Pero evidentemente lo que ha hecho es, vamos a volver a la base, jugar con el mismo once en el Mundial anterior y está perfecto De Jams. Porque vos, equipo que gana no se toca, ¿no? Y esquema que gana mejor todavía. Y aprovechan momentos de jugadores, ¿no? O sea, de un Mbappé que está mejor que hace cuatro años encima y que Mbappé va a caminar a ser la gran estrella del Mundial si sigue así. Porque está, no lo para ni el tren, ni el tren lo para este Mbappé. Y encima, bueno, o sea, ¿qué querés decir? Va, te hace el un a cero, jugando a nivel espectacular. Un Smeichel que te salva varias veces. Gran arquero, por cierto. Una Dinamarca que igual no jugó mal, pero tuvo un poco en el primer tiempo. Alguna de Cornelius, después una de Christensen que mete el gol del empate de pelota parada. Partido que estaba peleado. Dinamarca lo resistió igual, porque Francia, por el tipo de juego que tiene Dinamarca, a Francia le cuesta. El Mundial pasado no le pudo ganar, aunque Francia ya estaba clasificado cuando le jugó en la fase de grupos. Hace poquito en la Nations League, que es un torneo de menor medida. Es un torneo donde Dinamarca lo ha superado a Francia y le cuesta, es así. Pero en el día de hoy le ha ganado. Mbappé después va y te mete otro. O sea, un cuadro que no te perdonas, así. Y un Francia que está bastante claro con las ideas en ataque. Dinamarca lo que le costó mucho hoy es querer juego, es así. O sea, el otro día con Túnez más todavía. Pero, claro, evidentemente Francia es una selección muy fuerte. Rendimientos individuales muy buenos en ataque. Igual Lloris tapó alguna que otra pelota en el partido. Lloris salvó en algún otro momento a Francia. Y Dinamarca se complica porque ahora está obligada a ganarle a Australia. Si quiere clasificar a octavo de final, ya no puede ser primera. Y Francia tiene casi que al 100% asegurado el primer puesto. Tendría que ser la gran México en el Mundial pasado. O sea, perder por goleada ante Túnez. Y que Australia le gane a Dinamarca. Y por diferencia de gol no queda el primero. O sea, recordemos que México tenía la chance de oro de ser primero en el Mundial pasado. Y baila. Pechea con Suecia. Soy como uno de los bailes más grandes que vi en mi vida. Y queda segundo por diferencia de gol. O sea, no puede ser más pecho. Y bueno, acá Francia. Encima Francia tiene una diferencia de gol buenísima. O sea, mete cuatro otro día. Hoy dos. Dale, amigo. O sea, no me contés cuento. No puedes no ser primero. Y encima Francia aprovechó lo que había que hacer. Pasar de grupo. No podías quedar afuera en este grupo. No tenías justificación. Y bueno, es así. Cuando tenés un equipo muy bien armado. En todas las líneas. Tenés recambio. Y es así. O sea, tenés encima a un Mbappé. Que tiene un nivel mejor que hace cuatro años y medio. O sea, hoy. En el año 2022. Probablemente el jugador más determinante en ataque. De enero a diciembre. O sea, a noviembre. En este caso. Es muy difícil pararlo. Es así. Tres goles en el Mundial. Doblete hoy. Siete goles yo llevo a Mundiales. O sea, increíble. Así que, si querés opinar. Si querés comentar este partido y qué te pareció. Ponelo en los comentarios. Y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego. Y que viva Treyes. Tres goles ellos. Chau, дом. Llambo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! 돌izando. ¡Gracias! Gracias.